Bueno, Intendente, me imagino que muy contento porque una actividad más que hermosa que se está desarrollando aquí por esta nueva fiesta que se está haciendo, por lo importante, por la ciudad, por el aniversario, ¿no? Sí, realmente, un lindo día, nos tocó, gracias a Dios, pero aparte de la convocatoria, muy, muy importante, un predio del multiespacio La Posta prácticamente colmado, gente desde temprano, bien, las cantinas trabajaron muy bien, pero aparte de esto fue un día de reencuentro de muchas familias que hacía realmente tiempo que no nos veíamos por tema de la pandemia. Qué importante eso, ¿no? Porque la gente estaba esperando un momento para encontrarse de alguna manera. Sí, sin ninguna duda, yo creo que la cantidad de gente también que viene, por la aldea siempre es convocante, ¿viste? Y bueno, este fue un espectáculo muy promocionado y la emoción es de los 134 años, pero la gente está ávida de salir, a encontrarse, a tomar aire, a pasar un día de campo. También creo que ahora la oportunidad es, creo que esto cambió un poco la temática de los festejos. Yo creo que de ahora en más va a ser muchas cosas así, al aire libre, tipo picnic, los salones van a funcionar, pero yo creo que esto está mucho mejor, hubo una entrada libre y gratuita, la gente viene, compra comida, o se trae su conservadora, es mucho más llevadero que estar 3 o 4 horas, que también está muy lindo, y lo hemos vivido 50 años, de estar en un salón, ¿viste? Con buena atención, pero no realmente los expositores, los microemprendedores, la gente de las cantinas, todo muy bien. Esto comenzó temprano, porque temprano había expositores, no con cantinas, para poder pasar lo que es el mediodía y parte de la tarde, ¿no? Sí, 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 esto empezó temprano, a las 10 ya estaba todo el mundo instalado, y bueno, las cantinas se les terminó, el asado con cuero, lechón, están reponiendo cosas, también había salchicha con chucrú, piro, se terminó todo, ahora están haciendo empanadas a esta hora, así que, no, no, muy bien, y los emprendedores también han vendido bien sus productos, que hacen cada uno en su casa, alfajores, tortas rusas, así que no, no, todo bien. Y ahora en la tardecita empieza lo que son números artísticos, ¿no? Este, número fuerte con el remanso que va a estar bailando un ratito, Maravillas Alemanas, así que bien movidito. Sí, sí, ahora viene el litoral Tahué, el litoral Mitá, y después Maravilla Alemana con dos salidas, y cerrando también el espectáculo de hoy, Maravilla Alemana, así que... Bueno, incluso acompañó algo en el cielo, porque ayer estaba lloviendo y hoy un día fantástico. No, sí, sí, los pronósticos estaban realmente así, esa lluvia 15 milímetros le hizo muy bien al predio, aplacó la tierra, y bueno, hoy un día espectacular, no hizo tanta calor tampoco, y a esta hora de la tarde ya está fresqueando, va a estar muy bueno, ¿viste? Presidente, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes siempre también por colaborar con nosotros y estar presente en todos los acontecimientos. Aquí en la cantina, la parroca también colaborando y demás, bueno, ¿cómo ven este aniversario, esta fiesta que se está desarrollando aquí en este predio? Bueno, buenas tardes, un gusto de poder charlar con ustedes de vuelta de hace mucho, o sea que no, no estamos al aire, ¿no? Bueno, estás viendo el público que hay, impresionante la cantidad de gente que hay, la cantina se está trabajando muy bien, y bueno, creo que la gente está muy cómoda también, un predio muy, muy amplio. Por ahí molestó un poquito la lluvia que cayó ayer, pero faltaba la lluvia también, así que agradecemos eso también, y bueno, esperar que esto se repita porque la gente sale y ve que está lindo, hay sombra, entonces creo que puede ser muy bueno también esto. Esto arrancó bien temprano para ustedes, ¿no? Porque ya había emprendedores y demás cerca del mediodía, aprendiendo cosas, ¿no? No, no, empezó todo a las 10 de la mañana ya, y bueno, después ya hubo ballet y ahora están tocando estos chicos también, y ya en un ratito va a estar Maravilla Alemana, que va a ser su primera presentación, y creo que alrededor de las 9 de la noche hace la segunda presentación como para hacer el final de todo esto, ¿no? Vos que conocés a todo el mundo, hay gente en la aldea, pero gente de afuera también, hay mucha gente, ¿no? Gente de la aldea, sí, hay mucha, ¿no? En este momento sí hay mucha, pero de afuera es la mayoría. Mucha gente de Santa Fe, del interior de Entre Ríos, que conozco mucha gente, de San Nicolás también me vinieron a saludar, gente que ya los conocemos, y se enteran por los medios y bueno, acá están. Hay muchas ganas de la gente de salir, de tener un momento, ¿no? Después del parate que tuvimos. Sí, por supuesto que sí, la gente se ha visto en las otras fiestas que se han realizado, así que la gente está desesperada en salir y volver a los tiempos de antes, a las fiestas, a los bailes, a todo esto. Pepe, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. No, por favor. No, por favor. No, por favor. ¡Sí, buiga! Con la alegría, con la alegría del corazón ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y eso! ¡Adiós! ¡Sí, señor! ¡Ripo, demasiado! Bueno, estamos con la Abigail, bueno, Abigail, mostrando un poquito los productos aquí en el aniversario de la ciudad, ¿no? Sí, 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 es la primera vez que expongo también, es la primera vez que voy a una feria exponer los productos. Ya hace dos años que estoy con este emprendimiento y hace dos años que estoy viviendo acá en la aldea también. Bueno, ¿cuál fue la recepción en el día de hoy? Muy lindo, la verdad es que yo tenía muchas expectativas porque se esperaba mucha gente y la verdad es que muy bien, muy lindo. ¿De temprano acá? Sí, desde nueve, de las nueve de la mañana más o menos. ¿Bacán de temprano? Para un domingo, sí. Bueno, mucha gente que se acercó, vemos mucha gente también ahora, ¿no? Sí, hay mucha gente de otras ciudades. Está bien que María Luisa es un pueblo chico, una ciudad chica y hay gente de todos lados, de todas las ciudades. Contar un poquito porque vendiendo, a ver, de todo para lo que es la parte de shampoo, también producto de limpieza. Sí, yo vendo tratamientos, me especializo en los tratamientos capilares, de uso profesional para las peluqueras y para uso en el hogar. Yo tengo mi marca, que es Velesama, y vendo mayorista y minorista. Yo acá en esta oportunidad traté de traer lo que la gente puede usar en su casa. Un aceite, una nutrición, shampoo, acondicionador. Tengo una parte también de productos naturales que son artesanales. No los hago yo, los hace otra chica, pero no tienen tanto químico como los otros productos. Contame cómo ha ido el negocio, empezaste a dos años, ¿cómo viene? Justamente yo le comentaba a las personas que venían, que me apareció el recuerdo en el Facebook de hace dos años atrás, que había comenzado con cuatro tratamientos y una nutrición. Y al día de hoy tengo chicas que venden mis productos en todos lados. Y bueno, también tuve que comprar mobiliario, tengo un montón de estantes, da poquito, fue creciendo. Por eso siempre digo que está bueno emprender. Para uno mismo, y hay que tener perseverancia. Qué bueno este tipo de eventos para promocionar, si vas a conocer, ¿no? Sí, tal cual. Yo, como hace dos años que vivo acá, por ahí la gente acá de la aldea no me conoce. No conoce lo que yo vendo. Así que también es una vidrera para mostrarse. Bueno, Antoniela, contanos un poquito qué es lo que estás presentando en el día de hoy. En el día de hoy estoy presentando lo que es mi emprendimiento, que es indumentaria y algunos accesorios de automotriz. Contame un poquito, ¿hace cuánto que surgió la idea de hacerlo? Surgió en pandemia, como casi todos los emprendimientos, la mayoría. Y ya ahora en noviembre cumplimos un año. Perfecto. Bueno, estaba viendo que tenés gorras, también llaveritos, de todo un poco, ¿no? Correcto. Gorras, llaveros, lingas, lo que es portallave y demás. ¿Cómo se hace esto? Porque a ver, esto está buenísimo esto acá. Sí, son todos de silicona, con moldes de silicona. Y las gorras también diseñamos todo y luego las estampamos, bordamos y demás. ¿Cómo surgió la idea de empezar a hacer esto, digo, cuando empezaste? La idea surgió porque yo tengo un grupo que se llama Fierreras Entre Rianas. Y como andamos mucho en lo que es encuentros de autos y demás, a los encuentros de autos llevamos nuestro stand. Y ahora por primera vez vinimos a lo que es una feria de emprendedores. ¿Cómo la estás viendo? Muy lindo, la verdad que hay muchísima gente. Y la gente aporta, ayuda, colabora, da vueltas, pasea. Así que buenísimo. Bueno, contenta entonces. Sí, y los invitamos a todos para el próximo año, si quieren venir, bienvenidos. Hay una cantidad de stand muy lindos también. Y se vino el ritmo del paso doble. Ole, 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 ole. ¡A ver cómo la baila! ¡Eso! ¡Felga! ¡Felga! Gonzalo, Javier Gonzalo. ¡Felga! ¡Gracias! 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 No me miras, no te olvides, con mis ojos y la alegría, como reflejo de los luceros, en santos quiero por vencer. No me miras, de tanto razón, con mi sofrida, mi corazón, con tus ojos y con la calma, eres el alma de mi pasión. Bueno Luis, presentándose aquí, mostrando un poquito de todo, que son cosas muy pero muy buenas, maravillosas, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, la verdad que es una experiencia muy linda para mí porque es la primera vez que estoy saliendo a las aldeas y muy cerquita de mi lugar de trabajo, que es Colonia Avellaneda. Yo termino el año pasado de jubilarme en el Museo Artesanía de la Provincia de Entre Ríos y siempre estuve muy en contacto con los artesanos y lo que son las ferias grandes que se hacen de artesanía, así que aquí estamos de vuelta después de un parate con esto de la pandemia, estamos saliendo y satisfechos. Luis, ¿esto es suyo o usted, digamos, recoge diferentes artesanos y los presenta? No, no, esto lo hago yo. Todo lo que es artesanía en cuero lo hago yo, sí. Lo que hace, lo que es lana lo hace mi señora y así nos vamos a... Cuéntenos, ¿de dónde salió de alguna manera ese bichito por hacer este tipo de cosas? Bueno, yo en realidad soy músico. Soy un músico desde muy chico, empecé con el chabamé y la música en el bandoneón. Eso me dio la posibilidad de andar caminos y vengo a parar a Paraná de la mano de Don Elmundo Pérez, Ricardo Sandomeni, Abelardo Di Mota, que fue con quien grabé. Y me erradiqué en Entre Ríos y se me da la oportunidad de emplearme en el Museo de Artesanía de la Provincia donde me relaciono con muchísimos artesanos y ellos me alentaron a que me inclinara esto porque yo hacía travesuras. Por ejemplo, les había hecho el estuche al bandoneón de cuero y bueno, a ellos les gustó y me decían, ¿por qué no te largas a hacer artesanía, a salir con los otros? Y así fue. Ahora, le digo que está fantástico porque uno puede ver, bueno, ahí estamos viendo los mates y demás que es todo un trabajo que con el cuero queda muy, pero muy lindo. Sí, sí, es una técnica antigua, la del forrado de mate, donde nuestros abuelos en sus tiempos de tropero arreglaban su mate con un buche de ñandú o con un huevo de toro y así se empezó a forrar el mate, el mate retobado le llaman, y a coserlo en tientos. Yo hace más de 40 años que estoy en la actividad y antes había muy pocos artesanos. Conocí a Antonio Garita de Villaguay y Lorenzón de Bobril, eran los pocos artesanos que hacían mate forrado. Y es una tradición de, ahora lo hacemos como decorativo, ¿no? Con distintos cueros, dándole un tejido en tientos. Y bueno, queda muy lindo y nos representa. Me imagino que todo esto lleva su tiempo, pensarlo y hacerlo y ejecutarlo también. Lleva su tiempo. A través de los años uno va adquiriendo experiencia y creatividad, más que todo, y va agregándole cositas. La terminación, el tejido en el tiento, el color del cuero. Uno va más o menos, va captando lo que a la gente le gusta y bueno, y así vamos creciendo y desarrollando la actividad. Bueno, y en minutitos nomás, volviendo, bueno, presentándose aquí en el pueblo, en la ciudad, el ballet. Bueno, me imagino que un poco nervioso también, ¿no? Sí, sí, nervioso, pero bien, un poquito de ansiedad, de la positiva. Estamos contentos de volver a bailar, como decís, de encontrarnos con nuestra gente, con los vecinos, la verdad que una linda convocatoria y con muchas ganas ya de pisar la pista. Uno ve, está lleno de gente. Lleno de gente, realmente, la verdad que después del año que pasamos, ver tanta gente reunida en encuentro por un festejo, que son los 134 años de nuestra aldea, y en esta movida cultural que se está haciendo a partir de la tardecita, la verdad que una alegría inmensa, y alivia un poco el alma, ¿no? Poder empezar a volver un poco a la normalidad, al encuentro, a las peñas, a los festivales. Para nosotros, que vivimos por esto, felices. Bueno, ¿cómo fue este año, digamos? No pudo haber muchas presentaciones, pero ¿cómo fueron los ensayos? ¿Cómo los fueron llevando? Y sí, la verdad que reactivamos primero, nos pudimos encontrar, tomamos la danza de folclore, por ahí las que no eran de contacto, tratamos de crear cosas con eso, bueno, primero con la utilización del barbijo, obviamente, con todos los protocolos, pero bueno, de a poquito, se fueron destrabando algunas cuestiones, volvimos al enlace, que eso fue hace dos meses, que volvimos a ensayar chamamé, raído doble, todos los ritmos que a nosotros más nos gustan y nos identifican. Así que se ha ido como paulativamente avanzando, digamos, hicimos algunas cuestiones de video, ¿viste? Sertámenes virtuales, eventos virtuales, publicando video en YouTube y demás, y ahora, por suerte, con el público, con el aplauso, con la gente, de cara a cara, así que viene la parte linda, digamos. Pregunto, ¿ustedes los profes ya están, pero cómo están los chicos, los grandes del grupo, cómo viven estos que se van a estar presentando ahora? Y creo que estamos todos iguales, felices, emocionados, pero a la vez es como volver a arrancar prácticamente, es volver a encontrarse con el público, con el aplauso, con los nervios, con la ropa, el maquillaje, el ensayar para, porque eso la verdad que era lo que nos faltaba durante toda la pandemia, ¿para qué ensayar? No había dónde mostrar lo que nosotros hacíamos. Y ahora empezaron a aparecer tantas cosas que realmente es algo que te moviliza completamente, y nos pasa a nosotros y le pasa a nuestros bailarines también. Así que, bueno, nosotros nos aprovechamos de esa hermosa sensación y las estamos disfrutando a pleno. Bueno, hoy tienen esto, me imagino que tienen diferentes eventos para lo que viene, ¿no? Sí, sí, es así. Bueno, en realidad también en estos días tuvimos dos actividades importantes, que fue en Caseros, el campeonato en Balambo femenino, que tuvimos una representante sub-17, así que tuvimos un viaje acompañándola a ella, que obtuvo un segundo premio, así que contentos por eso. Y bueno, y ayer que estuvimos los jueves de Vita, hicieron la final, digamos, provincial, y bueno, que ganó una de nuestras chicas también en sub-17, solista de danza. Así que, bueno, esas fueron las actividades de estos días, como vos decías hoy, reactivando y teniendo cosas nuevas. Y ahora para diciembre tenemos una gran peña, un evento que ya le vamos a estar contando oportunamente, que organizamos en conjunto con Litoral Mitá y con el acompañamiento de la municipalidad, que va a ser aquí a La Posta, una buena velada chapa mesera y folclórica. Así que, bueno, seguro lo vamos a estar invitando más cerca de la fecha. ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Le escucho palmas! ¡Ok! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los miles de vehículos que pasan por día, hace muchos años veían este lugar abandonado, que fue una moderna estación de servicio cuando se creó esta Ruta Nacional 12. Y ahora la municipalidad lo ha alquilado para convertirlo en un lugar de eventos. Es muy bueno. Aquí está la muestra. Pero todos los días hay actividades aquí realizadas por el municipio. Y esto es una muestra más de los tantos cambios que se están generando en María Luisa desde diciembre del 19, cuando se creó la municipalidad. Y ustedes lo reflejan permanentemente, no solo a través de Canal 6, sino de todos los medios que poseen y que manejan. Y es una constante de darle bienestar y progreso a una aldea que tuvo muchos años, ¿no es cierto?, frenada, porque no tenía vía de comunicación directa con Paraná o con Crespo. Había que ir por otros lugares, había que ir por otros lugares. Aquí nunca pasó el tren, como fue el medio de comunicación y progreso para muchas comunidades. En definitiva, se está viviendo un nuevo tiempo histórico en la aldea María Luisa. Y hoy, por eso, bien vale este festejo con entrada libre y gratuita, que viene muchísima gente de distintos lugares, parientes, amigos, a disfrutar con la gente de la aldea. Y a ustedes, una vez más, como ya lo he dicho en otras ocasiones, gracias por venir a reflejarlo y tomar nuestros testimonios de quienes... Yo no soy de acá, pero sí es como si fuera, porque formé parte de la organización del centenario en el 87, y a partir de ahí siempre he estado con los amigos de Aldea María Luisa. Hoy se ve gente de la aldea, de diferentes lugares, de Paraná, de Crespo, con esas ganas de poder compartir un buen momento, ¿no?, que a partir de septiembre, cuando se empezó a liberar un poquito, y se nota en el día de hoy, ¿no? Claro que sí, porque para los mayores, que hay muchos, esto trae a la memoria los 18 años de la Expo María Luisa, que justamente nació como motivo de celebrar a partir de los 101 años. Y tantas otras fiestas que otras comunidades como la Asociación Descendiente de Alemanes del Volga, la Comisión Parroquial, las cooperadoras organizan. Y bueno, estamos saliendo, ojalá que sea realmente eso, saliendo de las restricciones de la pandemia, las informaciones no son buenas, de que hay que cuidarse por lo nuevo que se viene, como en el mundo, pero por lo menos reencontrarnos en un evento y en una tarde así masiva, tan popular como la que estamos viviendo acá en la aldea María Luisa. Santiago, muchas gracias, como siempre. A vos y a todos ustedes, amigos, muchas gracias. En minutos nomás, estando en el escenario, bueno, ya participando de esta linda celebración, ¿no? Sí, gracias a Dios poder formar parte, si bien en común tenemos muchos amigos acá, pero siempre nos han tratado muy bien en este lugar, maravilloso, en serio, muy lindo. Volviendo un poquito a los escenarios también, por el parate que estábamos todos viviendo, obviamente. Sí, no, es una alegría actualmente para la gente que si bien nosotros podíamos estar por ahí en contacto con la gente, por medio de los medios electrónicos, pero no es lo mismo estar en un escenario nuevamente, así que una alegría por eso, ¿no? Y bueno, y también a cuidarnos, ni a hablar. Hoy unir en el escenario con muchísima gente. Sí, la verdad que recién llegamos porque nosotros estamos viniendo de La Paz, que estuvimos al mediodía ya, así que bueno, sorprendido por la cantidad de la convocatoria, ¿no? De esta fiesta tan linda acá, de esta querida aldea, ya ciudad de María Luisa. Así que bueno, contentos, contentos. Bueno, ¿y hoy qué van a estar tocando? ¿Cómo? ¿Qué van a estar tocando hoy? ¿Qué van a estar presentando? ¿A qué hora? No, no digo hoy, ¿cuál es el repertorio que van a estar presentando? Bueno, estamos presentando nosotros todavía el disco que sacamos en el 2019, que es Mi Suelo Entrerriano, y algunas cosas nuevas que siempre íbamos generando, ¿cierto? Así que bueno, vamos a estar haciendo algunos temas que hemos subido últimamente, las plataformas virtuales, y bueno, un repertorio, diríamos, bien litoraleño, bien de música del litoral. ¿Cómo se vienen para adelante para ustedes? Digo, porque se está abriendo ahora, pero con la gente, ¿cómo se vienen? Lo que pasa es que un poco ahora es empezar a armar y a gestar otras cosas. Es decir, después de un año y medio o dos de gestar de una forma, ahora hay que empezar a golpear puertas de otra forma, digamos, es decir, bueno, en este caso, por ejemplo, hablar con la municipalidad o ir a los distintos lugares, pero desde otro, digamos, lugar, ¿no? Pero bueno, yo creo que siempre la base está, digamos, en el ensayo, en seguir trabajando para poder, digamos, afrontar estos compromisos, ¿no? Esto ha generado que uno tenga que estar constantemente acomodándose y viendo cómo, ¿no? Exactamente, eso en todo sentido, tanto como el repertorio, como un montón de cosas. Pero bueno, es un desafío que está bueno poder cumplir, poder por lo menos, digamos, afrontarlo, ¿no?